Compare, para que continuemos con esta borrachera que nos va a seguir hasta mañana Vamos a invitar a varios borrachos sin agraviar Traemos el Dream Team de los borrachos, compare Que compare, no lo escuché, es que... A toda mi gente, se llama la canción Prieta Linda y a Reman que le manda Prieta Linda y a Reman que le manda Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, mi pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi Prieta Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste Prieta Linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado ¡Ay, amor! ¡Dónde está el dolor de cabeza! ¡Ay, ay! ¡Santa! ¡Santa! ¡Aquí nosotos canales! ¡No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podrían que lo quisiera Dime que me diste Prieta Linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado ¡Ánimo, banda! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Compadre, Gerardo! No ha cantado, compadre ¡Métele monedas a la máquina, compadre! Para que vaya ganando ficha ¡Échale para adelante, compadre! ¡Invitamos a mi compadre Gerardo Rodríguez Con la bandona! ¡Un fuerte aplauso, plebado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!